Música Estudiantes de la carrera de la licenciatura en comunicación ejecutiva bilingüe de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Tecnológica de Panamá Organizaron la quinta versión de la Feria de Turística El objetivo de esta actividad es poner en práctica, evidenciar todo lo que se ha dictado durante el semestre en el curso de Geografía Turística de Panamá Pero adicional a ello es que los estudiantes desarrollen esas llamadas habilidades blandas Que le permitan a ellas no solo dominar un conocimiento sobre un área particular Sino que ese conocimiento ellos sean capaces de llevarlo a la práctica, de comunicarlo, de transmitirlo Durante esta actividad se contó con expositores invitados que desarrollaron temas enfocados en diferentes facetas del turismo La actividad me gusta mucho, realmente es una idea fabulosa Y cuando desde que llegué al recinto me sentí como en la oficina Porque nosotros todos los días tenemos murgas, todos los días tenemos actividades de todo tipo Más que todos los fines de semana en provincia Así es que es una actividad que fortalece la familia de turismo y de la universidad tecnológica Cómo podemos nosotros como panameños promocionarnos tomando en cuenta el turismo Que sea sostenible en el tiempo y la cultura turística Como invitados especiales a esta actividad se contó con la participación de estudiantes del Instituto Fermín Nodó Autoridades, docentes y estudiantes de la UTP Autoridades, docentes y estudiantes de la UTP Autoridades, docentes y estudiantes Gracias.